Bueno, Chile necesita un saumerio. Chile necesita que nosotras cuatro mujeres pachamámicas, charangolilas, especiales, enfermas, premenstruales y enfermas de la psiqui, le hagamos a Chile un saumerio. Desde ahora, ya. Música, por favor. La luz también, ya que andan los huevones de la luz andándose vueltas siempre. ¡Trabajen! Vamos a empezar entonces. ¡Mílimo llueve! ¡Mílimo llueve! ¡Mílimo llueve, no! Pero yo venía aquí a la cara. Yo tengo miedo. El ala. Acá. Aquí. ¿Qué se sabe? ¿Para ti? ¡Basta, Chile! ¡Basta! ¿Estás ahí lo importante? ¿Estás ahí lo importante? ¿Estás ahí lo importante? ¡Basta, Chile! ¡Basta de dar tanto jugo! ¡Chile te amo! ¡Chile te amo! ¡Chile te amo! Oye, yo creo que así. 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 Y sacaba de una este país. ¡Basta! Me encantó. ¡Se para el deseo ya! ¡Fuerzas! ¡Paren! ¡Basta!